La venganza severa Muchos consideran que si en el año 2017 en lugar de Trump Hillary Clinton hubiese llegado al poder muy probablemente las relaciones entre Irán y Estados Unidos hubiesen tenido otro destino pero la historia de las relaciones entre Irán y Estados Unidos desde 1979 hasta nuestros días demuestra todo lo contrario que no ha importado que persona o que partido se encuentre al mando nunca ha existido la más mínima diferencia en todos los periodos el pueblo de Irán ha experimentado las mismas acciones de parte de los diferentes gobiernos estadounidenses en algunas ocasiones de manera directa, en otras a través de intermediarios en algunas ocasiones con una apariencia cortés en otras de forma grosera Diseños de golpe de estado Embargos al petróleo, a la industria, a la medicina Manicidios en contra de grandes personalidades de la revolución islámica Violaciones militares Ejecuciones ilegales de científicos Desestabilización de la seguridad de las fronteras del país Asesinatos selectivos en contra de los patrocinadores de Irán Operaciones espías Intervencionismo político Aumento de las presiones económicas en contra del pueblo de Irán Y puesta en marcha de disturbios callejeros Y por último el 3 de enero de 2020 Un crimen más se sumó a la lista A la 1 y 20 hora local Mientras la gente del mundo se encontraba festejando el año nuevo gregoriano Una caravana de automóviles al salir del aeropuerto de Bagdad en Irak Fue blanco de un grono Una hora después Fue publicado el primer informe respecto a que el objetivo había sido un alto comandante de Irán Y a las 6 am hora local de Irán El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica Anunció oficialmente el martirio del general mayor Qasim Soleimani Comandante de la fuerza Quds de Irán Desde el principio La acusación se dirigió a los Estados Unidos Pero la oscilación no duró mucho Y Trump en Twitter publicó la bandera estadounidense Y poco después también formalmente aceptó el asesinato del general mayor iraní Qasim Soleimani Y Abu Mahdi al-Muhadiz Comandante del grupo militar de las fuerzas de movilización popular de Irak ¿Quién fue Qasim Soleimani? El general Qasim Soleimani fue un comandante de alto rango de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica Dependencia de las fuerzas militares de Irán Soleimani estaba al mando de las fuerzas Quds Que es responsable de las operaciones extraterritoriales e internacionales de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica Con sus aliados en todo el mundo El general Soleimani comandó un ejército iraní durante la guerra Irán-Sadám De 1980 a 1988 Que comenzó con la invasión de Sadám a Irán Después del final de la guerra y la victoria de Irán Soleimani fue ascendido al mando de la comandancia de las fuerzas Quds Lo que hizo más famoso a Soleimani fue su lucha contra ISIS Cuando asistido por las solicitudes oficiales de los presidentes de Siria e Irak Viajó a estos países, tomó el mando para comandar la lucha contra ISIS Que estaba a puertas del control total de Siria e Irak Más tarde fue Soleimani Quien con la victoria en la ciudad de Abu Kamal en Siria, región fronteriza con Irak Destruyó la última base oficial de ISIS Y anunció oficialmente el fin del régimen de ISIS Después del martirio del general Qasim Soleimani Algo extraño e impredecible sucedió para los Estados Unidos El cuerpo del mártir Soleimani fue acompañado por una procesión de millones de personas En Irak e Irán Y el funeral de este comandante iraní Como un héroe, se celebró en varias ciudades de Irán El cortejo fúnebre del comandante militar Fue considerado uno de los funerales más grandes del mundo Esto fue un agradecimiento de la gente a su héroe Que asombró a Trump y al gobierno de los Estados Unidos Quienes confirmaron que el pueblo iraní No acogía la presencia internacional de sus tropas A la 1 y 20 del 8 de enero Comenzó la respuesta de misiles de Irán contra los Estados Unidos Exactamente a la misma hora en que el general Soleimani fue atacado en Irán Trece misiles iraníes cayeron en la base militar estadounidense en Ainul Azhar La mayor base militar de Estados Unidos en Irán Desde las primeras horas publicaron diversos informes respecto al número de víctimas de este ataque Pero Donald Trump, presidente de los Estados Unidos Al siguiente día del ataque, en una conferencia de prensa Afirmó que el ataque con misiles no dejó víctimas para los Estados Unidos No, 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 no. El más importante es que el ácido de la presencia de Europa ¡Gracias!